La película comienza mostrándonos a una niña corriendo por el bosque y estaba siendo seguida por el grupo de los piratas, pero de repente vemos que comienza a ser atacada y que utiliza su paraguas para conseguir escaparse, después ella se da cuenta que seguía siendo buscada y que la querían atrapar para conseguir el diario de Hannah. Nos vamos al auto de la familia de Craig y vemos que estaba triste por mudarse a otra ciudad, mientras que su hermana Jessica se encontraba emocionada de llegar a su nueva casa, debido a que cada uno de ellos tendrá sus propias habitaciones. Después la familia se emociona de conocer a su nueva casa y Craig se encontraba asustado por escuchar ruidos en la noche. A la mañana siguiente su hermano consiguió un amigo y Craig se encontraba triste porque extrañaba a los suyos. Después se va al parque para jugar junto a su hermana y vemos que por accidente termina perdiendo su juguete, por lo que Craig decide que lo tiene que recuperar y se comienza a ir en camino para buscarlo en el bosque. Comenzamos a ver que se encuentra en camino para conseguir el muñeco y que estaba emocionado por su aventura en el bosque, pero de repente vemos que aparecen unos niños y que se encontraban jugando a unas batallas de Pokémon, por lo que se va corriendo para conseguir escaparse y se termina encontrando con los otros grupos de niños. Después les pregunta por el muñeco de su hermana y se lo comienzan a llevar hacia el árbol del trueque, en donde podemos ver que estaban reunidos diferentes grupos de niños y que utilizaban ese lugar para cambiar sus cosas valiosas. Craig se logra dar cuenta que tenían el muñeco de su hermana y se acerca a la niña para recuperar el juguete, pero de repente vemos que todos comienzan a correr y que estaban por ser atacados por la banda de los piratas. Comenzamos a ver que están siendo atacados para robar sus pertenencias y que Craig se llena de valor para recuperar el juguete, lo cual termina provocando que esté por ser atacado y que logren llegar a tiempo para salvarlo de la pirata. Después se comienza a preparar para pelear con los piratas y los consigue vencer para escaparse del bosque. Volvemos a la casa y vemos que su madre se encontraba enojada porque perdieron el juguete. La niña se presenta como Kelsey y dice que tiene que pagar por salvarlo de los piratas, mientras que en la noche Craig seguía asustado por el ruido de su habitación y vemos que se encuentra con el diario de Hannah, en donde podemos ver que se encontraba la historia sobre una reliquia mágica y que contenía la capacidad de cumplir cualquier deseo, por lo que Craig toma la decisión de que buscaría la reliquia y que utilizaría el poder para volver a su vieja casa. Comenzamos a ver que se encuentra preparándose para regresar al bosque y que empaca lo necesario para iniciar con su aventura. Después se va en camino para volver al árbol de trueques y el lugar estaba destruido por culpa de los piratas. Una niña le comienza a contar que el bosque era tranquilo y que los piratas fueron creados cuando se mudó su capitana, lo cual terminó provocando que comenzaran los problemas y que vivieran asustados por la actitud de los piratas. Después continúa su camino para encontrarse con Kelsey y la termina invitando para que se una a su misión, pero de repente vemos que se comienza a reír y dice que la reliquia mágica solo se trataba de una leyenda, por lo que Craig decide que le mostraría su diario y vemos que eso provoca que termine cambiando de idea. Comenzamos a ver que se encuentran en camino a través del arroyo y que estaban siguiendo las pistas que se encontraban en el diario, pero de repente vemos que terminan siendo atrapados por el grupo de los elfos y dicen que solo pueden pasar si resuelven su acertijo. Ellos consiguen adivinar la respuesta del acertijo y vemos que son aceptados para continuar con su viaje. Después se dan cuenta que el mapa estaba incompleto y vemos que envían a Mortimer para que vaya a investigar. Kelsey le comienza a contar que solamente tiene a su padre y que le regaló su periquito cuando cumplió los 5 años. Mortimer les comienza a contar que se encontró a los piratas y vemos que son atacados antes de que se pudieran escapar. Comenzamos a ver que se encuentran peleando para conseguir defenderse y que los terminan capturando como sus nuevos prisioneros. Después comienzan a decir que no podrán escaparse y vemos que son enviados a la jaula de los piratas, en donde podemos ver que se encontraba una persona y se presenta como JP el torturador de los piratas. Pero de repente vemos que era demasiado bueno y que les termina confesando que era un pésimo pirata, por lo que Craig lo convence de que se una a su equipo y los termina delatando con la capitana de los piratas. Ella comienza a preguntar dónde consiguieron el diario y les termina mostrando que tenía la otra mitad. La capitana les ofrece que se unan a su equipo y que solo tienen que decir dónde estaba la otra mitad. Comenzamos a ver que se encuentran cantando para que sean parte del equipo y que van a tener un deseo cuando se unan a los piratas. Después comienza a decir que quiere utilizar el deseo para inundar la ciudad y que será el nuevo territorio para su tripulación pirata, por lo que ellos deciden que rechazarían la oferta y JP los defiende para que no sean lastimados, lo cual termina provocando que se enojen los piratas y que lo terminen considerando como uno de los traidores. Comenzamos a ver que se encuentran saltando para atacar a los piratas y que los consiguen vencer con su trabajo en equipo. Después se comienzan a preparar para pelear con la capitana y la consiguen engañar para escaparse con el mapa, por lo que ellos se emocionan de haber vencido a los piratas y vemos que completan el mapa para seguir con la búsqueda, pero de repente vemos que reciben una llamada y que engañan a su madre para que no estuviera preocupada. Ellos comienzan a hablar sobre la reliquia mágica y planean usar el deseo para pedir cosas diferentes. Después Craig los traiciona para continuar con la búsqueda y planea utilizar su deseo para volver con sus viejos amigos, mientras que su equipo se da cuenta que habían sido traicionados y vemos que son capturados por el grupo de los piratas. Craig sigue su camino en busca de la reliquia y vemos que consigue llegar a donde estaba la última pista, en donde podemos ver que se encontraba un acertijo y que se va por un pasadizo para llegar al escondite, pero de repente vemos que estaba lleno de trampas y que tiene que ser cuidadoso para no salir lastimado. Comenzamos a ver que se encuentra corriendo a través de las trampas y que logra pasar las pruebas para conseguir la reliquia. Craig se comienza a preparar para utilizar la reliquia y se encontraba dudando por los nuevos amigos que hizo, pero de repente vemos que aparecieron los piratas y que lo terminan venciendo para conseguir la reliquia. Después utiliza la reliquia para conseguir su deseo y vemos que eso provoca que aparezca una gran tormenta para que se inunde la ciudad. Craig se comienza a disculpar por ser una persona egoísta y dice que estaba equivocado por haberlos traicionado, pero de repente vemos que terminan siendo golpeados por una gran cantidad de agua y dicen que trabajarán en equipo para resolver el problema. Comenzamos a ver que están utilizando el barco para ir en busca de la reliquia y que terminan siendo detenidos por la capitana de los piratas. Después comienzan a pelear para recuperar la reliquia y Kelsey la consigue vencer para salvar a la ciudad, por lo que Craig aprovecha para utilizar el artefacto y vemos que son teletransportados a la dimensión de la reliquia, en donde podemos ver que estaban almacenados los deseos de las personas y que los comienza a utilizar para vencer a la capitana. Comenzamos a ver que se encuentran peleando con el poder de los deseos y que terminan siendo llevados a lo que deseaba la capitana, ella le comienza a contar que extrañaba su vieja ciudad y que era el lugar perfecto para estar junto a sus amigos, por lo que se da cuenta que estaban sintiendo lo mismo y que se encontraban confundidos por estar en la nueva ciudad, pero de repente vemos que comienzan a ser inundados y que se van a gran velocidad para solucionar el problema. Después trabajan en equipo para pedir un nuevo deseo y vemos que consiguen hacer que se detenga la tormenta, por lo que sus amigos festejan que resolvieron el problema y que el artefacto mágico había sido destruido, mientras que su hermana Jessica seguía sintiéndose triste y vemos que se pone feliz de que recuperó a su peluche. Después comienza a decir que le gustó la nueva ciudad y que el bosque ha sido pacífico desde la separación de los piratas. Como escena final Craig se reúne con la capitana y vemos que estaba feliz por su nuevo grupo de amigos. Así termina la película, no olviden suscribirse y dejar un me gusta y comenten que más películas les gustaría ver en el canal. Los saludos de este video son para los miembros del canal, no olviden comentar los que quieran salir en el próximo video.